Al máximo, a la enésima potencia. Sí, bueno, me parece que es lógico, ¿no? Dentro del discurso de la meritocracia de Pellegrini y después de esa victoria, lo normal, a no ser que suceda algo extraño, es apostar por esa continuidad en el once que si quieres pasamos a ver en la pizarra táctica. Adelante. Pues, en primer lugar, Joel, que el otro día apenas intervino, pero sí es cierto que puede darle al Raviti Balompié esa primera, digamos, línea de pase, buscando siempre a los centrales. El otro día estuvieron muy bien los dos en labores defensivas, tanto Víctor como Bartra, pero la principal importancia táctica, la principal reseña que les queremos mostrar es esos rectángulos verdes, aquí estamos basculando el equipo hacia la parte izquierda, porque el Betis el otro día, y seguro que es la idea que tiene hoy Pellegrini, va a reforzar los costados. Un doble lateral, Guardado y Alex Moreno en la izquierda, Aitor y Emerson en la derecha. ¿Por qué? Porque esto, en primer lugar, evita que el fútbol ofensivo del Villarreal, que luego lo veremos en profundidad, que es desde los laterales, pues tenga fluidez. Y sobre todo lo que permite este entramado táctico es que tanto a derecha, con ese doble lateral, Aitor y Emerson, como a la izquierda, con Alex Moreno y Guardado, aparezca liberado de labores defensivas, Fekir. El otro día, el partido del Internacional francés fue soberbio, fue soberbio sobre todo porque estuvo más libre a la hora de elaborar el juego ofensivo. En encuentros anteriores era prácticamente un medio que caía a los costados y eso al final acaba desgastando y sobre todo, perdiéndonos la mejor versión del Internacional francés. Arriba, la punta de ataque y cuando vayamos a campo rival, el juego ofensivo no va a cambiar. Seguramente veamos al doble lateral muchas veces llegando en profundidad, permitiendo a Fekir aparecer por derecha o por izquierda, con los centrales también a media altura en el centro del campo y este doble pivote. William Carballo hacia un lado y Guido hacia el otro. Eso nos va a dar muchísimo equilibrio. Pero hemos resaltado en labores defensivas, que es donde al final se ha sustentado la victoria en el último encuentro ante Osasuna y que seguro hoy ante el equipo de Emery. Va a ser la primera línea de consistencia táctica, es este rectángulo amarillo del centro del campo. Ahí aparece Iborra, aparece Parejo, aparece seguramente Gerard Moreno. Hoy es un encuentro en el que todos aquellos futbolistas béticos que juegan en el centro del campo deben hacer falta táctica, estar concentrados, tapar líneas de pases y aquí hoy sí o sí vamos a seguramente ver una versión mucho más compacta, más sólida del Betis ante un rival que, como ya sabe Isidro, nos va a exigir muchísimo con y sin balón. Duelo exigente, sin duda ante el Villarreal el 11 del Betis, Carrillo. Bueno, la verdad es que sigue, como decía Botellón, le da continuidad cuando las cosas funcionan, no hay por qué cambiar. En este caso le da el premio a Borja. Yo creo que en la previa ya, hablando Pellegrini acerca del Panda, del delantero gallego, podíamos pensar que pudiera ser desde la partida del día de hoy, aunque Loren, yo creo que cuajó también un partidazo, lo decía el propio Borja aquí en todo el verde la pasada semana, el trabajazo que hizo Loren antes de que él saliera. Pero bueno, a mí me gusta, me gusta mucho la alineación. Bueno.